Música Bienvenidos amigos de la música colombiana en el mundo a este encuentro con nuestros autores, compositores e intérpretes Los saluda Rafael Antonio Aponte Carvajal Hoy vamos a conocer y disfrutar la vida y obra musical del intérprete y compositor santandereano Maestro Leonidas Ardila Díaz, más conocido como Leonardi Quien nació en Zapatoca, la ciudad levítica, el 14 de enero de 1913 Falleció en la ciudad de Bucaramanga el 28 de septiembre de 1989 Vamos a escuchar dos obras del maestro Leonidas Ardila Díaz Montañero, su primer pasillo, compuesto el 7 de diciembre de 1933 en su finca San Martín Interpretado por el trío de los Andes Y Maruja, vals dedicado a su esposa Interpretado por el trío Alma Nacional Interpretado por el trío de los Andes 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 ¡Gracias! 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 Hemos iniciado la parte musical de nuestro programa con dos obras del maestro Leonidas Ardila Díaz, su pasillo montañero interpretado por el trío de los Andes y el vals maruja interpretado por el trío Alma Nacional. El maestro Leonidas Ardila Díaz escribió su obra musical en un álbum, el cual encabezó con las siguientes quintillas. Recojo estas bobadas musicales compuestas a lo largo de mi vida. Unas tienen motivos especiales, cariño para amigos, familiares, otras lloran alguna despedida. En mil fiestas con tiple y con guitarra se oyeron en mi flauta muy sencilla, que sirvan para temas de la farra, y si de pronto nadie las agarra, con gusto se las dejo a la polilla. A continuación vamos a escuchar La Pitucas, paso doble interpretado por el cuarteto Can Can, y Luzmitas, pasillo interpretado por el trío de los Andes, composiciones de Leonidas Ardila Díaz. La Pitucas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Leónidas Ardila Díaz. Leónidas Ardila Díaz fue un excelente servidor público. Se desempeñó como alcalde de Zapatoca, gerente del fondo ganadero de Santander, gerente de las empresas públicas y la tesorería general de Barranca Bermeja y finalmente fue tesorero general del departamento de Santander. Continuamos con dos temas de Leónidas Ardila Díaz, la danza Cenaida interpretada por el trío Alma Nacional y el paso doble Los Abstemios interpretado por el sexteto Marinilla. Gracias. 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 Y el pasillo Coratá interpretado por el quinteto Los Levíticos. Gracias. 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 Sigla Díaz en la flauta. Gonzalo Hernández Mendoza en la guitarra y Rafael Antonio Aponte Carvajal en el tiple conforman un trío instrumental con el cual asisten a las fiestas cuando no los inviten llevan el trago pagan el taxi no cobran llegan de primeros y se van de últimos razones por las cuales este trío se llamó Los tres pingos más tarde se unió el bandolista José Joaquín Gómez Gómez sin embargo el trío conservó su nombre continuamos pues con dos temas de Leonidas Ardila Díaz el pasillo Los Tres Pingos interpretado por Rafael Octavio Aponte Díaz y el trío Alma Nacional y el bambuco Bodas de Rubí interpretado por la rondalla humanguesa y el trío Alma Nacional 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 Acabamos de disfrutar dos temas de Leonidas Ardila Díaz el pasillo Los Tres Pingos y el trío Alma Nacional y el trío Alma Nacional pues deben estar pendientes para llamadas para llamadas para llamadas y el trío Alma Nacional y el joropo andino y el trío Alma Nacional 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 y el trío Alma Nacional